¡Hola mis queridos artistas! Bienvenidos un día más a Subio Kids. Hoy vamos a hacer un dibujo. A ver si adivináis lo que es. Os doy una pista. Es un animal muy bonito. ¡Sí! ¡Es un delfín! ¡Estupendo! Ahora vamos a repasar todas las líneas del delfín con un rotulador muy grueso. ¡Lo tratamos muy bien! ¡Y así nos quedará mucho más bonito! ¡La boca, la aleta y el ojo! ¡Yupi! ¡Listo! ¡Hora de colorear! Bien, pintaremos a nuestro delfín de color azul. Y empezamos a rellenarlo muy bien. Mientras tanto, os contaré un montón de cosas sobre los delfines. Los delfines no son peces. Son mamíferos marinos. Aunque viven en el mar, no respiran por branquias. Tienen pulmones. Hay especies que pesan 85 kilos, pero otras que pueden llegar a pesar hasta 250 kilos. Normalmente, los delfines son azules o grises. ¡Azul como este que estoy pintando! Vosotros también podéis elegir pintarlo azul o gris o del color que más os guste. Los delfines son grandes nadadores. Los más rápidos alcanzan hasta 32 kilómetros por hora. Pueden moverse con gran agilidad bajo el agua. No bucean en grandes profundidades porque necesitan salir a respirar. Hay un montón de especies de delfín. ¡37! Bien, vamos a repasar de color negro el ojo del delfín. Son animales carnívoros. Comen pequeños moluscos, crustáceos, pulpos y peces. Bien, ya estamos terminando de pintar el ojo. ¡Listo! Ahora haremos unas burbujas alrededor para decorar nuestro dibujo. Estamos haciendo un montón. Y también unas algas por debajo del delfín. Ahora sí, parece que está en medio del océano. Pintaré las algas de color verde. Y para terminar el dibujo, os contaré que los delfines para comunicarse entre sí emiten sonidos que el oído humano no es capaz de oír. Son animales muy sociables y les gusta moverse en grupos. Se les conoce también por su gran inteligencia. Ya estamos terminando y pintaré las burbujitas de color azul. ¡Estupendo! ¡Listo! ¡Nuestro dibujo ha quedado fenomenal! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Hasta pronto!